Bien, mi nombre es Roberto Alberto Mireles Palomares y ahorita actualmente estoy como secretario académico aquí en la facultad. Sí, es Arturo Mireles Martínez, ya han fallecido los dos, es el nombre de mi papá. Y mi mamá, que también ya falleció, María Antonia Palomares. Papá era comerciante y mamá pues en el hogar. En la primaria, como te digo, vivía en la colonia Paraíso, acá para Guadalupe. Y la escuela en la que estuve primaria se llamaba Petronilo Treviño. Luego la secundaria era la número ocho, Niños Héroes, que está acá para el fraccionamiento Buenos Aires. Ahí pegado a la colonia. Y la preparatoria ya en la universidad, en la preparatoria número dos, la que está acá en el Obispado. Y al terminar la preparatoria, pues ya entré a la facultad, como para estudiar ingeniero mecánico eléctrico. Pues siempre me había gustado el área de las matemáticas, de las ciencias exactas. No me daba mucho por lo de ciencias sociales. Sí, siempre en esas materias eran las que me gustaba repasar, estudiar más. Aunque las otras, pues también, las áreas de ciencias sociales y todo. En psicología también sacaban muy buenos promedios. Yo hice la carrera, como te decía, de ingeniero mecánico electricista. Y luego hice la maestría en ingeniería mecánica en el área, con la especialidad en diseño. Que fue el área en la cual yo me había estado desarrollando. O sea, en realidad cuando hice esta maestría, porque hice dos maestrías. A mí también me gustaba, como mecánico eléctrico que era, me gustaba la electricidad, la electrónica. Entonces mi pensamiento fue, primero voy a hacer la materia en la cual no estoy yo dando clases, que las traía más frescas. Y ya cuando ande más, y sí me funcionó. Ya cuando tenga más años, estudio la otra maestría. Desde un principio pensé de hacer las dos maestrías. La del área de mecánica y la del área de eléctrica. Y sí, terminé las dos maestrías. Bueno, es que en aquellos años nos pedían que hiciéramos, no se le llamaba servicio social, se le llamaba prácticas profesionales. Y entonces yo había estado buscando trabajo en una empresa para que me valieran como prácticas profesionales. Que era en fundidora y estaba ya a través de amigos de mi papá y cosas así tratando de buscar. Y andaba batallando un poco y paso por el departamento de resistencia y tenían un aviso donde estaban solicitando becarios. Y dije, ah, pues de aquí soy. Y me metí a la entrevista y nos seleccionaron a tres de todos los que habían entrevistado. Y así fue como entré. Y así conocí a José Luis y a otros amigos también muy queridos, verdad, que ya se jubilaron. Bueno, pues como ahora, desde hace ya un buen número de años para acá, se formaron academias. Y esas academias es una forma muy buena para trabajar. Y entonces en la escuela, en la facultad, se han hecho muchos cambios de planes de estudio. Algunos porque la rectoría te dice, oye, pues ya es bueno que hagas una revisión de los planes de estudio. Y algunas veces por iniciativa de los mismos maestros o del mismo cuerpo directivo. Y a mí en particular, pues me ha trabajado, me ha tocado trabajar en muchos cambios de planes de estudio. Inclusive en los primeros que se hicieron, me tocó estar como responsable de ellos. Entonces sí me ha tocado participar. Porque toda la vida he estado en la comisión académica. Lo primero, al menos yo en mis clases, que trato de hacer, pues es motivarlos, verdad. Que le vean una razón de ser el por qué están estudiando la materia que yo imparto, verdad. Y luego las materias que ahora imparto, las que doy, pues son más prácticas. O sea, por ejemplo, estoy dando control numérico. Y ahorita la parte teórica que yo les doy, yo puedo ir a la máquina y hacer un maquinado y hacer esto y hacer lo otro. Pues son materias bien interesantes, porque también he dado otras clases teóricas. Y ahí no puedo aterrizar de la misma manera. Por ejemplo, doy diseño, pues ahí es más difícil. La universidad, como uno viene también de clase humilde, pues obviamente me... Bien agradecido con la universidad porque me permitió que yo tuviera la formación que gracias a Dios tengo. Y luego más todavía porque luego me cobijó como parte de la propia universidad. Bien agradecido, o sea, ¿de qué manera puede uno agradecer el hecho de que hayas tenido una vida, pudiéramos decir, de alguna manera, pues con una formación decente que te ha permitido vivir, tener a tus hijos, educarlos también en la universidad? El principal responsable de lo que vienes a hacer aquí, al menos en cada una de las cátedras, pues es el alumno mismo. Yo sí se los trato de recalcar para que ellos se den cuenta que la labor de poder salir adelante con esa materia y con la carrera, pues es de ellos. Una parte muy importante de todo lo que uno hace en la vida es la constancia. Si tú no eres una persona, por ejemplo, que estás haciendo tal o cual la actividad y no eres constante en lo que estás haciendo, no vas a llegar a buen término, ¿verdad? O a lo mejor no la vas a sacar adelante, pero si no eres constante y no es algo que te gusta o que te apasiona, pues lo vas a sacar adelante porque eres responsable esto y lo otro. Pero si ya en tu forma de hacer todo lo que tú hagas, lo haces con constancia y dedicándole todo tu tiempo y demás, todas las cosas que hagan van a tener por ahí un sello de una persona responsable, de una persona que sabe lo que está haciendo, por eso se mete. Ahí es lo que trata uno de ir ahí con los estudiantes y demás. ¡Gracias!